El secretario ejecutivo de la mesa de la unidad Jesús Torrealba y el alcalde del municipio de Sucre, Carlos Ocarín, se reunieron con el representante del Papa, Monseñor Claudio María Shelley, y el nuncio apostólico Aldo Giordano, para revisar el cumplimiento de acuerdos y la situación de los denominados presos políticos. Torrealba indicó que el contacto será permanente con los facilitadores, en especial con el Vaticano, hasta que el gobierno cumpla los acuerdos. Indicó que no asistirán a la reunión pautada para hoy con los representantes del gobierno. Además, rechazó lo que considera una campaña para promover fisuras en la oposición. Aseguró que las decisiones dentro de la unidad se están tomando con pleno consenso.